La casa de Piti ofrece alojamientos en Máncora, a solo 5 minutos en coche de la terminal de autobuses. Proporciona conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión por cable, baño privado con ducha y vistas al jardín. La casa de Piti cuenta además con recepción 24 horas, jardín, terraza y aparcamiento gratuito. El aeropuerto internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias está a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com